Vamos a conocer más la historia del pequeño Dominique Centeno junto con su mamá Evelyn que en otras ocasiones ya hemos estado Evelyn en las cámaras de arriba mi gente ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, feliz, un gusto de recibirlos acá en Playa El Sonte Y queriendo saber la historia de Dominique, recuerdo que en el 2016 venimos Evelyn y usted estaba embarazada Sí, exactamente, él nació en el 2017 y bueno, en el primer año, en los primeros meses el del 6 meses él estaba loco por el agua, o sea, él podía pasar horas en la ducha le ponía ahí un guacalito con agua y pasaba ahí todo el día, o sea, él no podía salir del agua y ya de un año él nadaba totalmente en la piscina, como se sumergía, o sea, tengo videos y tengo todo de él y para mí fue una experiencia como súper increíble porque la mayoría de niños de esa edad, de un año, este, creo que no son tan las mamás como los próximos No, se va a ahogar Se va a ahogar, se va a ahogar Sí, bueno, yo siempre dije, siempre dije, yo nunca lo voy a forzar a él, si él no lo quiere practicar, este, no lo voy a forzar, entonces, pero no él de dos años, él, o sea, yo creo que él empezó a caminar en la tabla porque él en las espumitas, en el buggy, él estaba como, o sea, un niño de dos años yo lo traía al río con la tabla y de repente él mismo se subía en la tabla y ya estaba parado ahí a los dos años, imagínate ¿Cómo es la rutina? Veo que vienen y empieza él a preparar su tabla Sí, o sea, él prepara su tabla, le echa cera, él en la mañana normalmente él va a la escuela, todos los días pero él después de la escuela solo sale, mami, me vas a llevar a surfear ya, estoy listo y antes de irse a la escuela, lo mismo, cuando yo salga de la escuela, me llevas a surfear o a patinar, o sea, él es así pero yo desde pequeño también no le he dado teléfono, entonces su vida él es hacer deporte, jugar con su mente, jugar con su imaginación porque no le permitimos teléfono y tampoco no tenemos una tele en la casa, entonces, él más que todo, él es esto Se divierte en el mar ¿Cuál es la comunicación que ustedes tienen dentro del mar? Porque veo que le da indicaciones, ¿cómo él entiende cuando usted ya lo va a soltar? Bueno, yo solo le digo, como vaya, cuando venga la bola, parate, entonces, sí, mami, y después cuando él termina la bola ¿Me viste? ¿Cómo me paré? ¿Cómo viste que crucé para el lado? Le está tan emocionado, como yo, sí, sí, lo hiciste Cuéntenos de la pequeña competencia que hubo aquí en el Sonte y que Dominique también participó No se logró concluir, pero vienen más competencias a futuro y Dominique ya va a estar más pulido todavía Sí, fue en Playa El Tunco, justamente cuando estaba el mundial hicieron una competencia para niños pequeños Y cuando yo llegué con él, los jueces se me quedan viendo y como, y de verdad lo vas a meter Yo, sí, aunque no lo califiquen bien, o sea, solo es para el show, y ellos como Evelyn, está de más esta pregunta, pero yo quiero escucharla ¿Cómo se siente usted de madre al ver, en primer lugar, que usted le apasiona el surf y a ver a su hijo practicándolo? Me imagino que eso, no sé, el corazón se hace chiquito Bueno, yo siempre estoy nerviosa cuando lo meto a surfear porque cualquier cosa se golpea o algo pasa Bueno, él sabe nadar muy bien, pero igual uno no deja de preocuparse Y la verdad, yo estoy emocionada, yo cuando entro a surfear con él, yo estoy como, se me derrita el corazón Estoy súper feliz, emocionada, yo sé que algún día vamos a, bueno, yo lo voy a apoyar en sus competencias Si tiene más, pero vamos a seguir surfeando juntos, adentro del agua, agarrando olas Quiero Evelyn, un consejo a todas las mamás, los papás que nos están viendo Que apoyemos a nuestros hijos, usted dijo algo clave El celular, hoy en día estamos llenos de tecnología Pero el deporte siempre tiene que estar presente Desde pequeño, porque no solo es la adrenalina, sino que forma a grandes personas Y si nos vamos más allá, a representar a nuestro país Como ustedes lo han hecho, no solo en tierra salvadoreña, sino que fuera Sí, la verdad, invitándole a los padres, de que le den menos teléfono a los niños Yo sé de que tener un niño de esa edad es como complicado, uno que trabaja y todo Pero se puede, yo no le he dado teléfono a mi hijo Y él, o sea, él es inteligente, él sabe hablar alemán Él lee libros, porque tiene bastantes libros, él lee Entonces, les hago esa invitación, que dejen que sus hijos desarrollen su capacidad Porque si le das a un niño una piedra, o sea, él va a imaginarse, va a construir algo con esa roca Entonces, todos tienen la habilidad de hacerlo Y así se pueden enfocar más en el deporte Pueden hacer lo que les gusta, que usen su imaginación Y bueno, a seguir adelante ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!